¡Hola, muy buenas! Yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Dos años han pasado ya desde que subí el último episodio y la verdad es que he tenido siempre muchas ganas de retomarlo, así que aquí estamos de vuelta a darle caña. Y hoy tenemos en el episodio 26 a un perfil súper interesante que ha trabajado como supervisor en Framestore, en Dinec, ha trabajado en Avatar 2, en Hueta, desarrollando sistemas de inteligencia artificial. ¡Una locura! Y bueno, precisamente en el episodio de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de desarrollar nuevas herramientas en el pipeline, del miedo que hay de artistas que sean reemplazados por la inteligencia artificial. Así que sin más dilación os presento a Felipe Pesantez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Por allí en Londres? Sí, todavía. Todavía un poco de frío, pero ya pasó lo peor. Sí, no, ya pasó el invierno temido de Londres. Sí, brutal. Y bueno, ya que hemos... ya que he vuelto con el podcast y vamos a retomar un poco las tradiciones, siempre empezaba preguntándole al invitado cómo empezaste en todo este mundillo de los BFX, el CGI y todo esto. Sí, ya es mucho tiempo. Primeramente estoy retirado de esa industria hoy en día. Sí. Luego explicaremos por qué y todo eso, pero inicié hace unos 12 años prácticamente. Mi background era en software engineering. Luego me pasé a animación 3D, que en el tiempo me parecía más interesante en mi país. Pero animación como tal, en plan con Maya y todo eso. Sí, sí, era netamente una carrera de animación 3D. Pero después de eso, poco a poco, eran más trabajos freelance como diseñador gráfico. De diseñador gráfico me pasé a Motion Graphics, que es casi en la misma área. Y ibas explorando 3D más y más y más. Entonces a mí me gustaba todo. Iba más como generalista. O sea, modelado, texturizado, lighting, compositing, todo eso. Y poco a poco fue desde freelance a estudios más grandes. Nos mudamos de Ecuador a Europa y luego toda la historia hasta ahora. Qué guay, qué guay. Claro, y yo que más o menos puedo ver en tu perfil, que se destaca mucho por la rama de programación, por la grama de Technical Director. ¿Tú realmente hiciste como una universidad enfocada a ingeniería o programación, telecomunicaciones, como se hace aquí en España a mucha gente? ¿Cómo fue esa rama? Es muy parecido. En aquella época prácticamente todo era web. Todo lo que tú hacías era web. Y apenas estaban desarrollando aplicaciones. No solo para iPhone, creo que recién salió el iPhone en esa época. Para varias plataformas, pero era solo web. Y en aquella época era lo mismo. Un poco de finanzas, un poco de esto. Y para todos nos parecía súper aburrido. Creo que era para los profesores. No sé por qué, pero casi nadie le interesaba. Entonces poco a poco en una de esas materias que ves en esa carrera es como que... Mira, puedes hacer animación o modelado 3D súper básico. O cosas 3D en Photoshop que era muy primitivo en esa época. Pero ahí luego te vas. Entonces por un montón de nosotros era... Mira, nos gusta más esta parte del 3D. Vamos más a fondo y se abren más oportunidades y carreras dentro de la misma universidad. Entonces se abrió la de animación 3D. Que era modelado, pero todo enfocado al final para ser animador. Claro. Y de ahí, ¿cómo es que saltaste a programación? Porque tú dices que vienes de como un background de supongo que HTML y todo eso. Eso era justamente la programación. O sea, mi primera educación fue ingeniero de sistemas, pero era todo aplicado para web. No ves que desarrolles programas. O sea, era netamente databases, like basic y todo ese tipo de programas. Pero tu enfoque era para ser páginas web. Esa era mi parte de ingeniero de sistemas. Y en la época para todos era eso. Entonces era como un área muy diferente a lo que es hoy en día. Entiendo, entiendo. Y bueno, ya cuando eres animador 3D y haces estos trabajos de freelance, ¿Cómo saltas más a, por ejemplo, Houdini o ser más creador de setups o de herramientas que ayudan? O de pipeline también. ¿Cómo haces esa transición? En el background de software engineering ves mucho sobre algoritmos y cómo funciona un computador, un ordenador. Y todo ese tipo de ingeniería. Entonces en cada estudio que yo iba, entendía un poco de eso. Porque incluso cuando mi tarea era hacer otras cosas como motion graphics. En cualquier programa Cinema 4D o 3D Max o lo que sea. Todo eso era un estudio que tenías que publicar un asset o comunicarte con otras partes de la compañía. Entonces yo aplicaba. Y no directamente, pero sabía de lo que pasaba atrás. Entonces vas un poco más técnico. Yo siempre iba en esos dos lados. Un lado que sabía las partes técnicas, no a fondo de un estudio. Y otra parte que era la parte más creativa. Donde ibas creando las cosas que ves al final en un shot. Y vas de programa en programa. En algún punto empecé a tener trabajos súper grandes. Y de hecho empecé siendo freelance para esta película de Black Panther para Marvel. Y era un requerimiento de que tienes que entregar la escena en Houdini. En ese punto, porque yo todo el estudio usaba Houdini. Incluso cuando eran freelancers, era necesario todo. El pipeline era de Houdini. Entonces yo sabía que era pipeline y todo eso. Pero no sabía Houdini. Y me tocó aprenderlo, creo que fue en unos días. En unos cinco o cuatro días. Súper rápido. Obviamente tenía los guías y el body que te van explicando cómo funciona esto. Me acuerdo que no sabía cómo llamar de un diferente contexto a otro contexto. Diferentes nodos. Ya. Y creo que me pasé un día buscando y todo eso. Obviamente no había GPT ni nada de eso. Ya. Y no te voy a ayudar, ¿no? Pero fue tan técnico todo lo que tuvimos que hacer de la noche a la mañana que a mí me fascinó eso. Y dije, wow, Houdini es algo mucho más técnico que solo mover en el Viewport, en Blender o en Maya. Hacer clic aquí, clic acá. Tú tienes que desarrollar ese proceso de coordenadas y saber cómo manipular cosas en Houdini. Entonces fue como que, wow. Fue un mucho struggle, no sé cómo es en español, mucha lucha para aprender el programa. Pero al final es como que me sentí súper bien con esa herramienta. Y la gente me explicaba más cómo funciona. Ahí aprendí a crear nodos y ese tipo de cosas. Y fue como que, ok, de ahora en adelante voy a enfocar en Houdini. Ese enfoque en Houdini me ayudó mucho porque cuando empecé a cambiarme de estudios, por ejemplo, cuando empecé en NPC, en el Lion King, todo el pipeline se estaba cambiando a Houdini. Lo cual fue súper útil haber tenido toda esa experiencia anterior. Y fue como una reacción en cadena que en esa época todas las compañías estaban pasando a Houdini. Ya, ¿por qué año fue más o menos? ¿Si te acuerdas? 2016. Sí, que es cuando Houdini estaba dispuntando que no paraba de todo el mundo hablar del programa. Sí, y hay una cosa muy común en cada estudio. No digo que es la misma situación siempre, pero, por ejemplo, NPC en la época estaba trabajando con una herramienta que la estaban usando ya casi como 30 años, algo así, hecha en Maya. Obviamente fue una evolución de esa herramienta. Pero la cantidad de escenas que tienes en el Lion King, toda la sabana africana, todo ese tipo de cosas, era tan grande que esa herramienta tenía muchas limitantes. Y el Art Direction, por ejemplo, el director decía, quiero que esos tres árboles se muevan a la derecha. Cosas así. No había cómo hacer eso en esa herramienta. Se estaba colgando el farm a cada rato, eran crashes por todo lado. Así que fue como que R&D en un lado, ok, probemos una nueva tecnología, una nueva herramienta para solucionar esto. Entonces, grupo de gente que sabía Houdini, empezamos a desarrollar experimentos. Y claro, era mucho mejor que usar esa herramienta súper vieja, que no tenías mucho control. Y se fue desarrollando. Cuando al final el pipeline se pasó a Houdini por esta razón. Lo mismo pasó en Weta, cuando fui a trabajar en Avatar. Había herramientas que estaban muy, muy viejas, que la compañía estaba usando y no tenías mucho control. Y querían experimentar nuevas cosas. Y yo era el que creaba herramientas para varios departamentos. Entonces, dentro de Weta iba para layout, iba para modeling, trabajaba con los lighters en un punto. Y después se creó un departamento que yo estaba haciendo lead, que era solo para desarrollar R&D. No solo, esto es research and development, experimentos que hacen con diferentes tecnologías. No solo para Houdini. En esa época, Unreal Engine explotó durísimo. Era cuando recién anunciaron UE5. Y era como que, ok, esto es el futuro, vamos a experimentar un poco de esto, un poco de esto de acá. Y creamos todo ese departamento para eso. Qué guay, qué guay. Y cuando dices que creabas herramientas, más o menos, para que lo entienda la gente, ¿a qué te refieres con ello? Varios tipos dependen del departamento. Si te doy un ejemplo en layout. Yo cuando entré a Weta fue... A mí me contrataron para trabajar en Avatar. Pero por varias condiciones, a veces se cambian las prioridades en una compañía. Entonces llegué a Nueva Zelanda y hubo Red Flags, lo que se llama... Un show estaba teniendo problemas, que era este de Mulan, esa película. Y la tarea principal de Weta era construir toda la ciudad. Se llama el Imperial City. Y era toda la ciudad que ves ahí. Weta gasta mucho dinero haciendo algo súper perfecto. Entonces era un sistema inteligente para hacer la ciudad. Son tantos elementos que era imposible poner uno a mano, uno por uno. Necesitaban crear un sistema procedural, sistema inteligente. Y si te doy un ejemplo, solo en hacer eso, la estructura de la ciudad completa, eso es una tarea que le hicimos en Houdini. Pero de ahí van como que mini tareas en cada sección. Si te doy otro ejemplo. Va por sectores. Y era depende de las direcciones que el sector sur de la ciudad tiene que ser bien pobre y feo. El sector norte es donde están los millonarios y todo eso. Entonces hicimos una herramienta que cuando tú pones proceduralmente casas o cualquier tipo de asset en el lado sur de la ciudad, automáticamente las texturas se cambian a la textura vieja, sucia. Las casas no están perfectamente alineadas. Los jardines de las casas están descuidados. Ese tipo de cosas. Y si pones automáticamente casas en la parte norte, se cambian a decoraciones de oro y cosas así. Esto es solo un pequeño ejemplo. En esta ciudad hubo muchas, muchas tareas. Incluso había una que cuando tú pones unas banderas o unos banners en ciertos tipos de mercados o cosas así, tienen que interactuar con FX porque tienen que moverse con el viento. Entonces yo creé algunas herramientas. No solo yo. O sea, yo creaba esos teams para hacer esto. Que interactúen con los casas de FX para que se muevan en diferentes condiciones. Viento más fuerte y cosas así. Claro. Wow. En plan, entonces todo este proceso es procedural. En plan, vosotros creáis lo que es la herramienta. Supongo que tardaríais un montón de tiempo. Ajá. Y tú crees que, obviamente, si lo habéis hecho de esa forma es porque ahorráis tiempo. Pero el hecho de que una persona diga, venga, voy a modelar este edificio para que sea viejo y luego voy a modelar otro para la parte norte que sea más moderno. Eso, obviamente, tardaríais un montón de tiempo más, ¿no? Exacto. Y para el tamaño que era la ciudad, una ciudad completa y activa y dinámica, era como que imposible hacerlo a mano todo. Wow. Así que eran muchos departamentos. O sea, no solo. Layout es lo que pone el set. Sí, lo que pone cada asset. Lighting también necesitaba partes de esas herramientas. Modeling también para hacer. Algunos edificios eran procedurales. Entonces era una herramienta solo para hacer una casa vieja. Otra herramienta para ponerla. Otra herramienta para cómo se va a ver. Pero todas interactuaban en una sola. Así que era como una súper herramienta. Wow, qué guay, qué guay. Y ya cuando has dicho que en Weta pasaste como a un departamento de R&D más fuera de Houdini, ¿qué cosas más o menos llegasteis a hacer? Sí, como estábamos experimentando tantas cosas diferentes, especialmente en Houdini. Houdini fue el principal núcleo de todo esto. Físicamente nos pusieron en un departamento nuevo. Era un cuarto súper grande y traían agentes de cada diferente departamento. Compósitos de todo lado. Y como este era el budget para R&D, empezaron a usar Game Engines no solo para Previce, sino para hacer experimentos de Final Pixel. Hacerlos en Unreal Engine y Unity y cosas así. Entonces experimentábamos también con eso. Cómo crear un sistema de rig que los animadores estén felices en Maya, pero tienes real-time feedback en Unreal Engine. O las luces, si estás haciendo un Previce en las luces, cómo puedes usar ese mismo Light Rig, que ya está hecho y aprobado, y pasarle al render que es Manuka en Weta en herramientas con herramientas de NUC. Entonces todo ese tipo de cosas y experimentos decíamos. Varias cosas. Weta trabaja de una manera que es impresionante. Te doy un ejemplo. Trabajo con científicos de verdad en la compañía. ¡Wow! En varias películas, especialmente Avatar. Todo lo que hacíamos era varios experimentos, pero siempre el enfoque principal era las películas de Avatar. Obviamente porque tienen mucho más budget y es lo principal de la compañía. Pero al mismo tiempo estábamos trabajando. Yo estaba trabajando como que en ocho películas al mismo tiempo. Yo no sabía qué películas era. Porque era solo, necesitábamos una herramienta para esto, para esta cosa. Y eran muchas cosas. Y tú no te enterabas, ¿no? De la peli. Ajá. Y te doy un ejemplo. En las islas flotantes o piedras o cualquier roca de alguna película, tú ves las texturas y todo cómo se erosiona. Nadie hacía eso a mano, como sea, pintándolo. Porque había un científico que era especializado en minerales, en erosión de rocas y ese tipo de cosas. Y te está diciendo, la sal no se comporta de esa manera. Y te daban números, cosas matemáticas, para que te apliques en nuestros programas y tengas una textura como es en la vida real. Incluso les llamamos simulaciones de lluvia y tipos de erosiones con los números que ellos daban para crear el asset, para crear la textura, cómo se está cayendo la lluvia y erosionando las rocas y ese tipo de cosas. Si te das cuenta, y es por eso que se ve súper realista una película como Avatar. Aún cuando son plantas alienígenas, al lado tenía un científico que decía, las hormonas de esta planta harían que esta otra planta tenga otro color o ese tipo de cosas. Entonces eso multiplícalo para todo. Esto era muy interesante. Entonces cuando hay nuevas tecnologías, como por ejemplo, Unreal Engine en la época era relativamente nuevo para VFX, lo que hace Weta es contratar gente que creó esta tecnología porque sabe que algunos ya están retirados o se cambian a diferentes compañías y los contrata y los lleva a New Zealand. Otro ejemplo, toda la compañía tenía el plan de pasarse a USD. Weta contrató a la gente que creó USD en Pixar, que ya eran retirados de Pixar y obviamente les da unas casas gigantes, lo que ellos quieran, y trae a la compañía y tienes a tu lado la gente, el que creó USD. Ahora lo mismo con inteligencia artificial, lo mismo con nuevas tecnologías de programación, la gente, ellos contratan y tienen a la gente y te dan workshops, te entrenan, side effects estuvo ahí también. Joder, entonces es como que en Weta te desarrollaste como profesional a otro nivel, ¿verdad? Ajá, y claro, la compañía te guía en eso. Es muy, muy interesante. Claro, porque teniendo un proyecto como es Avatar, que supongo que es una de las pelis más caras del mundo y que se habrán invertido mucho dinero en R&D, todo lo que tú comentas de que te traen a gente que ha hecho USD o científicos, que es como algo que no eres capaz de pensar de, ostras, esta planta, ha habido un científico detrás diciendo, esto tiene que estar así, así, así. Ajá, no es todo hecho al ojo o a mano, voy a poner esto porque se ve bonito, todo tiene una explicación. Todo tiene un porqué, ¿no? Y esto que has comentado último de, de, bueno, de USD, también de inteligencia artificial, ¿cómo habéis aplicado todo lo que es la moda de ahora de inteligencia artificial para proyectos como Weta, por ejemplo, supongo que en Avatar algo de inteligencia artificial usaríais o cosas como esa? Sí, solo puedo hablar un poco de cosas que usamos. la que puedas. Empezamos a explorar inteligencia artificial más en el lado de texturas, justamente. Y teníamos un, te doy un ejemplo, era como una erosión tipo de arena y cómo funciona con el tiempo, con décadas. Entonces hicimos un modelo que entrenaba esa simulación y al final te daba la textura. Empezamos con cosas así básicas. Otra manera que usamos es teníamos un top-down view, una vista como satelital de un set y el tipo de estructura de suelo o de roca que teníamos en el set. Entrenamos un modelo con data real, con unas, era un montón de imágenes y números y data de, creo que era en China, unos lugares. Entonces lo que hacía ese sistema era que veía e identificaba dónde estaba lo que se llama good soil, bad soil, o sea, tierra un poco enferma, tierra que es súper saludable, y las plantas crecen de acuerdo a esas condiciones. O sea, si tú pones algunas plantas donde es tierra un poco podrida, un poco pobre, no van a crecer tan bien como otras plantas que estén en una mejor zona. Entonces nada de eso era a mano, era un sistema de AI que detectaba erosión buena, erosión mala y ese tipo de cosas. En animación había tantas cosas de AI que se crearon. Sí, porque yo he visto en el detrás de cámaras que utilizaban como varias técnicas de AI para que todos los movimientos estos pequeñitos se trasladaran al modelo y eso también es muy interesante. ¿De eso viste algo o estuviste como detrás de ese desarrollo? yo siempre estaba en todo lo que era R&D, aunque no aplicaba directamente, yo estaba en todas las meetings y todas las reuniones. Igual tenías a tu lado que la gente que creó PyTorch y TensorFlow, entonces te explicaban cómo entrenar modelos y esas cosas. Había mucho que era interpolation en animación para no hacerlo a mano o con dinámicas pesadas. Solo hacías, por ejemplo, un frame, otro frame y todos los in-between era un sistema de AI, cómo va a arrugar un poco la piel, cómo se mueven los músculos, para no simular eso. Puedes hacerlo con simulación, pero es mucho más pesado. En lugar de tardar una simulación súper pesada, como 20 días, tardabas un día en hacer eso. Claro. ¿Y todo esto se hace dentro de Maya o dentro de Houdini o es todo como un programa aparte? Es un programa aparte. Ah, vale, entiendo. O sea, sé que tú a ese programa le das como los keyframes. ¿Importas como el modelo ya animado o animas ya dentro de ahí? Importas la data que tienes. Puede estar animado o no. Puedes que tengas dos frames animados al inicio y tres frames al final. Entonces, tú puedes hacértelos in-between si tú quieres 48 frames o algo así. Claro. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, ahora que tú más o menos has visto y has estado como en la parte de desarrollo de todas estas herramientas, bueno, ahora que todo el mundo tiene como miedo o está asustada de que la IA le quite el trabajo y todo esto, ¿cuál es tu opinión en este tema? Sí, para mí ese fue un cambio, un switch en mi carrera inmediato cuando empecé a explorar eso. A mí me encantan las matemáticas y todo lo que es hardware y todo lo que es nuevas tecnologías. Cuando empecé a explorar AI en Weta fue como que esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y seguía haciendo las películas de Weta y todas esas cosas, pero veía lo que estaba avanzando en ciencia y en tecnología y me sentía atrapado, como que yo ya no quiero hacer esto, quiero pasar beneditamente a hacer. Fue poco a poco la evolución que tuve con eso, pero hoy en día trabajo 100% en AI. Hoy en día me retiré completamente ya hace unos 2 o 3 años de VFX y soy 100% software engineer. A mí la verdad, no sé, o sea, hay muchas industrias que van a ser afectadas, quote unquote, con AI, pero la verdad para mí eso no, no, como que no me, no es que no me importe, pero no es que estoy así, oh, voy a crear un sistema que va a reemplazar a todos los ingenieros o artistas en una compañía. Si es que yo creo eso, para mí es lo que yo hago. Yo soy un developer, yo me dedico a crear estas tecnologías y siempre hay alguien en contra o a favor, entonces es difícil. Ya, si yo más o menos como que pienso que es como cuando se crearon, se robotizó todo lo que es la industria y todo esto, que obviamente también se quitaron puestos de trabajo, entonces más o menos es como esa transición que a lo mejor podemos llegar a vivir de que en un estudio en vez de diez artistas sean cinco y a lo mejor dos que se dediquen a, que manejen lo que es el programa este que comentas tú de inteligencia artificial y que les ayude o les diga, oye, mira que esto va así, así, así y ya y ya lo vayan haciendo. Claro, en algún punto va a ser solo una persona que pueda crear toda una producción completa con la calidad de una película como Avengers, solo con un prompt y eso es lo que buscamos hacer, o sea, eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Sí, hace entonces no puedes satisfacer a todo mundo, no puedes, o sea, es lo que es, es un producto que lanzamos al mercado y eso es lo que hacemos. Claro, claro, y bueno, esto que has dicho tú de que tú ya como que te has retirado de los, del mundo del BFX y todo esto, ahora más o menos que nos puedas explicar cuál es tu labor en la empresa en la que estás ahora. Sí, la empresa se llama Improbable, es muy difícil explicar todo lo que hace Improbable, es una compañía de software, es una compañía que crea tecnología. Mi posición es Technical Lead, eso significa Full Stack Developer y AI. Full Stack es Backend y Frontend, lo que eso significa es, por ejemplo, un servicio web, Backend es todo lo que es servidores, algoritmo de networks y todo eso, y Frontend es lo que ve el usuario o lo que interactúas. y AI es justamente introducir todo el sistema de AI en la compañía. O sea, la compañía crea, se creó esta compañía porque hizo tecnologías para hacer simulaciones masivas. Por ejemplo, antes, tú podías solo hacer un estimado con la data, o sea, quiero analizar el tráfico de Londres, no puedes poner exactamente todo el tráfico de Londres que es billones de entidades en un sistema, todo hace un aproximado, pero esta compañía dijo, no, vamos a hacer exactamente cada uno de los vehículos o lo que quieras hacer en Londres y crear una tecnología para poder hacer eso. Les fue tan bien que esta tecnología se hicieron shipment para videojuegos. Si tú ves un videojuego que tienes 10.000 jugadores al mismo tiempo o cosas así, es la tecnología que creó Improbable. Ahora, multiplica eso para todas las áreas de ciencia que puedes usarlo, astrofísica, en vez de tener una porción o un aproximado de elementos en el espacio, puedes coger una sección súper grande y hacer la simulación de eso. Entonces, mi trabajo ahora es integrar AI, Machine Learning en varias áreas. Yo estoy como lead de este equipo para crearlo en diferentes áreas para esto. Wow. entonces, tú ahora que ves esta transición de que ahora, por ejemplo, con la huelga y todo esto de los guionistas y la gente que se ha quedado como sin trabajo y todo esto y a lo mejor son artistas de Houdini y les gusta la programación y todo esto, ¿recomendarías o qué harías para transicionar a otra industria como una empresa en la que estás tú que supongo que será más estable que el mundillo este de los VFX? Oh, totalmente, sí. O sea, yo no es por nada, pero tengo como unas 20 ofertas de trabajo diferente del día de diferentes compañías y en el mundo de software esto pasa a cada momento y la misma pregunta que tú me haces, creo que en los últimos meses me habrán hecho como unas 200 personas, artistas o juniors, developers o ese tipo de cosas que quieren pasarse a hacer software. Yo creo que ahora es el mejor momento porque muchas de las nuevas tecnologías es muy, muy heavy en 3D, en pipelines 3D porque si tú ves el AI que se ha desarrollado en 20 años más o menos, siempre es en dos dimensiones, solo data que va arriba y abajo, pero ahora es como que un nuevo cambio, necesitas verlo en diferentes dimensiones como por ejemplo en coches que se manejan solos, necesitas todo el sistema de lidars y todo eso y no mucha gente tiene esa experiencia en manejar datos 3D, especialmente en Houdini, de manejar diferentes vectores o diferentes posiciones de ese tipo de cosas. Entonces, en cierto punto es como que tienes un plus extra al saber este tipo de cosas y cómo se maneja un pipeline 3D. Entonces, la transición es poco a poco en diferentes ways, en diferentes caminos que puedes ver, diferentes algoritmos, en diferentes ramas que quieras ir. AI no es todo. Hay muchísimas ramas de software engineering que puedes tomar, pero depende de ti. Si te gusta, por ejemplo, videojuegos, puedes ir en el camino de C++ o desarrollar algo en sí que es mucho más eficiente. Depende de lo que te guste hacer. AI obviamente está intrínseco en cada industria hoy en día, así que si quieres ir por el camino de AI vas a tener un montón de ofertas, vas a tener un montón de oportunidades, pero no siempre es todo para hoy en día, así que depende de lo que tú quieras hacer. Claro. Y bueno, ahora que tú has sacado, te has como unido con una colaboración con Rebelway que has sacado un curso de pipeline con Python enfocado en Houdini, ¿crees que ese curso puede ser como una introducción a luego saltar a otra industria o poder dedicarte a cómo lo que hacías tú en Weta más o menos? Sí, justamente por eso creamos este curso. Como te digo, yo me retiré del VFX y Rebelway me contactó varias veces en realidad, pero yo dije yo no quiero nada que ver con esa industria, no quiero nada que ver con esto, pero luego después de que me contactó tanta gente, mucho más artistas y ese tipo de cosas fue como que ok, la gente necesita como que este push a saber qué se está desarrollando a nivel mundial. Entonces me contactó otra vez Rebelway y yo también las contacté y dije hagamos un curso sobre AI para iniciar en AI. Pero nos dimos cuenta que no todo el mundo tiene experiencia por ejemplo en Python que es uno de los principales lenguajes que se usa en AI. Así que fuimos como que un step back y decidimos desarrollar este curso primero. Una introducción a Python cómo se usa en producción porque todo el código que vas haciendo necesita saber cómo se maneja en una compañía. No solo es una herramienta de ah, quiero crear cinco nodos porque me da pereza crear en Houdini cinco nodos. Más bien el concepto de cómo te comunicas con varios elementos del pipeline. Cómo puedes chequear el pipeline que tienes en tu compañía, cómo lo puedes mejorar. Cómo puedes tener esa habilidad un poco más técnica dentro de una compañía. Porque es lo que siempre digo, tú puedes ser un empleado en una compañía y tú solo te sientas a usar herramientas. Y si no tienes una herramienta para hacer A o B, estás solo sentado esperando que alguien la más larga. Entonces, si tú tienes ese plus de crear tú mismo las herramientas o saber cómo moverte dentro del lado más tecnológico dentro de una producción, tienes un plus más en la compañía. Y yo digo esto porque yo también tengo, también soy project manager en otras compañías. No solo trabajo para Improvo, soy como consultor en varios startups. Y yo tengo esa experiencia de cómo promovemos a gente, cómo contratamos a nueva gente, cuál es el valor principal de un empleado dentro de una compañía. Y hoy en día, no importa la industria en la que estés, si tienes esa habilidad técnica, el plus va mucho más alto. Entonces, puedes tener más promociones, puedes abrirte muchos más campos y ese tipo de cosas. Claro, y lo que tú dices, ahora que todo se está como automatizando o todo se está como haciendo todo más pasos más predefinidos, el hecho de que tú puedas desarrollar una herramienta, que realmente yo hay veces que pienso y digo, ostras, ya hemos avanzado tanto que en una compañía, por ejemplo, yo estoy ahora en una, crear una, que nos haga falta una herramienta que ya no esté creada y esté subida, yo que sé, GitHub o algo así, es complicado, pero yo supongo que en el momento en el que digas, ostras, nos falta esta y hay un perfil como el que tú dices, se valorará mucho. Ajá, todo el mundo va a ir a esa persona para que cree cosas. Entonces, esa fue la idea de crear este curso de Python, porque Python es como que una de las herramientas principales en cada industria puede ser VFX, puede ser finanzas, puede ser abogados, lo que tú quieras, es como que un sistema global. Yo no recomiendo Python todo el tiempo si es tu primer lenguaje de programación, porque es muchas capas de abstracción que te da Python, que tú solo escribes, es como hablar con una computadora, solo escribes palabras, casi en inglés, y te da un programa, pero hay muchas cosas que pasan en el background que todavía la gente no se da cuenta mucho, pero Python es como que ese primer paso a ese nivel más técnico. Entonces, en la clase está un montón de gente ya, ya empezó ayer. Ah, ya me gustó. Uh-huh. Qué guay. Y hay gente de todo background, hay gente que sabe un poco más de pipeline, hay gente que empieza totalmente desde cero, pero cuando empiezas a ver y a trabajar cosas como por ejemplo, oh, existe una data structure que se llama linked list, todo el mundo está enamorado de esa data structure y solo la están usando, oh, puede usar esta otra cosa, y yo te explico cómo funcionan los algoritmos, que es esencial para cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de eficiencia que quieras aplicar. Entonces, es más como este mindset de eficiencia, trabajar en una producción y cómo funciona la tecnología en una compañía. Y usamos Python como el centro. La razón por la que usamos Houdini obviamente es porque la mayoría de gente, especialmente Rebelway, viene con ese background. entonces Houdini es muy esencial porque tienes que visualizar lo que estás haciendo muchas veces. Entonces, por eso usamos Houdini. Hacemos algo en Python, vemos la estructura, vemos un poco, no tanto matemática, pero vemos el algoritmo cómo está funcionando y luego yo enseño eso en Houdini visualmente, qué es lo que está pasando. Y aplicamos diferentes tipos de algoritmos o lógica en Houdini para que se entienda un poco más. Claro, puede ser que tú programas algo como fuera de Houdini y luego para que la gente más o menos pueda llegar a entenderlo, te lo llevas al campo de Houdini. Y podrías poner un ejemplo de herramientas que puedes llegar a crear en el curso. Sí, por ejemplo, tenemos una de, y eso pasa en muchas compañías, tienes varios outsource. Te doy un ejemplo, una compañía X necesita hacer un producto en shot o lo que sea, pero la compañía por budget o por tiempo no tiene tiempo de crear todos los assets, modelos, personajes, aviones, todos los assets que se va a usar. Es muy común comprar en un marketplace o es muy común delegar a otras subcompañías, eso se conoce como outsourcing. Hay un montón de problemas en todo este tipo, porque si tú compras algunos assets en el marketplace, otros assets está haciendo otra compañía, otros otra compañía, va a haber una discrepancia en, puede ser en escalas, puede ser en nombres, puede ser en tipo de texturas. Si tú has descargado assets de TurboSquid o lo que sea, siempre vas a ver que hay un montón de cosas diferentes. Entonces tenemos una herramienta para, puedes tener inputs de donde sea y va a unificarlas eso en un pipeline estándar. Entonces definimos el pipeline estándar. Tienen que ser los nombres de esta manera, la escala tiene que ser de este tipo de escala, tiene que ser este tipo de texturas, este tipo de control y luego hacemos eso, definimos un pipeline para traer cualquier tipo, leemos de cloud servers, todo ese tipo de inputs, traemos a Houdini, hacemos networks en Houdini, manejamos Houdini solo desde el command line, o sea, no hay un humano haciendo clic aquí, pero Houdini está haciendo el heavy load, Houdini está haciendo toda la carga detrás para hacer lo que se llama assetizing o un diferente tipo de input. Luego de eso, definimos un sistema de shaders y en este caso solo ponemos un ejemplo que al final va a ser en Unreal Engine, entonces necesitas una estructura específica para Unreal Engine, entonces vienen todos esos inputs en nuestro core pipeline, hacemos todo ese proceso y enviamos a Unreal Engine, todo esto es automatizado, o sea, tú solo te descargas o traes tu input y está listo para tu pipeline. Para Unreal Engine, wow. Ajá, esa es solo una herramienta de todas las cosas que vemos. De muchas más que hacéis, ¿no? Claro, porque una vez ya, yo entiendo, una vez entiendes ya cómo funciona Python, en plan, ya sabes Python y entiendes cómo puedes manejar la data y todo esto, yo creo que puedes realmente crear como cualquier herramienta que tú quieras. Exacto, entonces este ejemplo es assets pipeline Unreal Engine. Exactamente la misma lógica puede ser data para una firma de abogados con data que está de diferentes lados, tu pipeline y luego tu pipeline estándar. Entonces, no importa en qué la uses, obviamente es más divertido verlo en Unreal Engine y con personajes y eso, pero la lógica es aplicada para lo que sea. Claro, claro. ¿Y cómo dirías tú que si tú ahora mismo te viene una persona y te dice, oye, mira, que quiero hacer esto que tú dices y quieres saber y quieres saber más o menos paso a paso cómo desarrollarse, ¿qué le recomendarías? Pues, la estructura de la lógica siempre va a ser la misma, entonces algoritmos y data structures es lo principal que vas a usar porque un data structure es como un contenedor, sí, depende del lenguaje que usa se va a llamar diferente, puede llamarse list, linked list, array, array list, depende de vectors o todo ese tipo de cosas, entonces, si yo te digo todos estos términos y no sabes de qué estoy hablando, necesitas saber data structures primero porque vas a poner todos tus inputs en como una caja, ¿sí? Hay varios tipos de cajas, entonces tienes que saber data structure. Para hacer toda esa conexión vas a usar un algoritmo para hacer eso. Hay algún algoritmo que probablemente sea mejor que otro, ¿sí? Si te doy un ejemplo, puede que la data que tengas está en total desorden que pasa todo el tiempo. Hay muchos algoritmos para sortear toda esa data. Uno puede ser mejor que otro, depende de cómo lo estás usando. Entonces tienes que saber, por ejemplo, sorting algorithms. Deficiencia te refieres tú, ¿no? Sí, exacto. Vale. Y cómo mides que un algoritmo está mejor que otro, todo eso también te enseño en el curso que se llama Vigual Notation y un poco de matemáticas de cómo hacer con hardware físico en tu ordenador. ¿Dirías que las matemáticas son importantes para todo este...? Matemáticas es lo más importante de la vida, sí. Ah, de la vida. Especialmente si vas a AI es intrínseco, o sea, todo lo que haces ahí siempre es matemática. Sí, porque son todo fórmulas o cosas así, ¿no? Sí, pero no es complejo. Se ve complejo a un inicio, pero cuando empiezas a hacer pequeños subproblemas de todo, se hace... No es fácil tampoco, pero es como que más digerible para hacerlo. Lo principal, por ejemplo, en AI es derivativas, gradientes, todos los algoritmos de backpropagation, ese tipo de cosas. La regla, el chain rule de cálculo, cálculo, cálculo en español. Ese tipo de cosas. Es como que de secundaria elemental, pero mucha gente no sabe eso. Pero cuando empiezas a ver en pasos pequeños, todo va siendo lógica y vas hablando más y más y más. Claro, me entiendo. Y bueno, y ahora que, bueno, llegó hace unos años ChatGPT y todo esto, ¿cómo lo ves para ayudarte ya bien sea a aprender o ya estás en tu posición y a lo mejor dices, oye, mira, que estoy como atascado en este punto? ¿Tú crees que eso puede ayudar a la gente a desarrollar herramientas? Sí y no. Es depende del usuario. Es depende de cómo tú lo uses. Si te doy un ejemplo, yo tuve que hacer un problema de que estábamos con mucho lag en uno de los servidores. Entonces, si yo tengo que ir y desarrollar un algoritmo para hacer networks, hay toda una terminología en system design que no voy a entrar a fondo, pero hay muchas cosas, throughput, los packets, un montón de cosas que se utilizan en servers. Yo tuve que desarrollar nuevos algoritmos para crear ese tipo de cosas. ChatGPT no te va a crear todo ese programa para hacer eso. O sea, no lo va a hacer. Pero puedes preguntar secciones para que te dé una guía. Pero hay gente que lo hace un poco mal. Es lo que se llama blackboxing. Y la gente utiliza GPT en el sistema de blackboxing y lo cual puede destrozar tu carrera. Blackboxing es cuando, digamos, no GPT, lo que sea. Solo te dan un pedazo de código y te dicen, usa esto, esto te va a funcionar. Y tú solo copias, copias, pegas y funciona y te olvidas de eso. Entonces, es como que te están dando algo, solo te explican qué hace, pero tú no entiendes nada de lo que pasa ahí y solo lo usas y ya. Y a veces mucha gente usa GPT en ese sentido. Entonces, yo nunca hago eso porque no es la manera más científica de desarrollar algo. Si estás copiando texto o código de algún lado, yo siempre voy línea por línea en lo que se llama super low level, tratar de ver, o sea, matemáticamente qué está pasando en línea por línea hasta que lo entiendas completamente y de ahí sí. Ya podrás copiar, ¿no? Cuando dices entender matemáticamente, ¿a qué te refieres? Sí, ahora, hace unos años yo he ido en cada development que hago, voy a lo que se llama low level, o sea, a los transistores, transistores y componentes eléctricos que hay en tu ordenador en memoria y lo que se llama bitwise operations, yo voy a ese nivel, lo voy a lo más bajo posible hasta casi hablar con un ordenador al mismo nivel y de ahí veo cómo se está manejando un programa con eso y haces justamente esos términos matemáticos para hacer el bitwise operations tiene XOR and y toda esa cosa, manejo mucho en binario porque hay muchos programas que no hacen este tipo de development, solo te dan una cosa, es como que muchas capas de abstracción y al final es súper lento el programa, así que yo voy a nivel más bajo posible, hago todas las medidas de cómo se está ejecutando este programa, por qué se está ejecutando de esta manera, a ver si lo puedo mejorar y de ahí voy a la siguiente capa y a la siguiente, a la siguiente y al último después de 50 capas es el código que estás leyendo y lo puedo. Guau, ¿y cómo hace esa información? Porque yo más o menos estuve estudiando Python hace muchos años y Houdini también lo he tocado bastante, ¿cómo hace esa información tan a bajo nivel? Ten en cuenta que todo lo que tú haces en un ordenador, la computadora, el ordenador, no entiende nada de lo que tú estás haciendo. Si tú dices en Python print, print hello world, ¿sí? Hay un proceso para hacer esto y que ejecute una máquina, entonces hay lo que se llama el compiler, hay lo que se llama assembly, disassembly, hay lo que se llama el linker, hay muchos pasos para que un programa se ejecute. Al final, todo ese trabajo es hacer entender en un ordenador las instrucciones que tú le estás dando. Un ordenador solo habla y se comunica en ceros y uno el sistema binario, ¿sí? Después de una capa arriba de eso es lo que se llama machine code, que es un poco más avanzado, pero los humanos no se entienden mucho de eso. Y luego tienes un sistema que se creó que se llama assembly, en donde tú mandas, tú tienes que decir, ok, CPU, usa estos registros y envía estas instrucciones a memoria RAM. Haz un allocation para esta address en RAM, pon esto de aquí y haz una adición de uno más uno, por ejemplo. Sí, es súper low level, pero puedes llegar a hacer eso si lo deconstruyes paso por paso entonces si tú pones solo un número, el número 5 en un programa, hay muchas de estas capas pasando y en los transistores en binario, en RAM, va a pasar de un orden específico y si tú sumas 5 más 2, hay otras operaciones que están pasando encima de eso. Entonces yo siempre le construyo eso y me sé más o menos lo que pasa y me sé porque yo he creado mi propio compiler y ahora en la compañía creamos nuestro propio kernel. Kernel es el software que se comunica con los sistemas físicos de tu máquina. O sea, procesador necesita tanto de RAM haz esa conexión. GPU necesita estas alocaciones para los grids haz esta alocación y haz estas operaciones aritméticas y todo eso. Entonces nosotros como ingenieros estás desarrollando todo eso todo el tiempo. Entonces por eso yo nunca voy a Black Boxing, o sea, yo voy netamente a lo que está pasando en números, en el lenguaje, en Machine Code y luego voy implementando todo. Pero eso realmente en el día a día tiene que ser una labor como súper súper tediosa, ¿no? A lo mejor meterte como ver oye, me ha fallado el código aquí, me voy a meter en muy low level, todo eso realmente ¿tú crees que es tedioso? Sí, no pasa todo el tiempo o perderías toda la vida haciendo un programa. Pero en cosas específicas pasa. Si te doy un ejemplo ahora, ahí es el lenguaje de blockchain en todo lo que es crypto y a veces tarda mucho en hacer todo de desenvolver esa cadena de blockchain. Entonces creamos un nuevo compiler que funciona en C++ para trasladar blockchain a C++. Para hacer eso necesitábamos crear nuestro propio compiler. Entonces tienes que para esta tarea específica tienes que hacer. Pero para otras cosas no es que todo el tiempo vas a ese nivel, hace ese tipo de desarrollo y luego sigues haciendo. Claro. Y ahora que me surge la duda porque esta duda la tenía yo hace mucho tiempo y es ahora que se está creando como lenguajes de inteligencia artificial y todo esto ¿crees que el papel del programador puede llegar a ser relevado por una inteligencia artificial o algo así? Todo lo que esto me estás comentando ¿no crees que a lo mejor una persona o un empresario que tenga una empresa que diga oye mira quiero crear un software que me alinee toda esta información de clientes casos por ejemplo y venga lo pongo en chat GPD por ejemplo porque es la conocida y que te lo haga. ¿Crees que se puede llegar a pasar? Ya lo he hecho yo de hecho Como te digo yo también soy consultor en varias compañías trabajo para diferentes startups en una startup creo que era como 20 personas y había un equipo de 8 personas haciendo una herramienta pero luego entré yo y creé un modelo que hacía todo el trabajo que estaban haciendo esas 8 personas así que reemplacé a 8 programadores con lo que yo estaba haciendo fue como que en una semana reemplacé a todo ese equipo Ya O sea de nuevo esta es mi tarea o sea era mi trabajo hacer esta herramienta si es que reemplacé y lo dejé sin trabajo a esas 8 personas o sea es consecuencia de la que Si eso es como alguien que crea una máquina para yo que sé hacer un donut más rápido Exactamente Por ejemplo ¿Sabes? Lo que yo daba el ejemplo cuando la gente siempre me pregunta esto es si tienes que hacer un puente entre dos ciudades y es muy urgente de hacer ese puente puedes tener dos mil trabajadores en una ciudad para hacer a mano el puente pero si tienes una máquina que te crea el puente en un día obviamente Vas a usar una máquina Claro Exacto Ajá Sí y y esto que yo he leído muchas noticias de que quieren regular lo que es el avance de todas estas tecnologías ¿Crees que es importante para la sociedad o crees que ponerle freno a algo así puede ser perjudicial perjudicial en el futuro por ejemplo Sí Yo te voy a ser honesto en todo esto Yo vengo del lado más de hacker así que para mí es más divertido lo que se llama unsafe unethical AI pero porque me gusta hacer eso no es que yo vaya a desarrollar un programa tal vez sí no lo sé para hacer ese tipo de cosas pero para mí regulación no no le veo como algo bueno porque gente políticos que te van a decir cómo tienes que hacer tu AI claro no va a llegar no va a llegar no es exacto no sabe nada de lo que está haciendo pero al mismo tiempo es claro o sea cómo controlas algo puede ser un developer haciendo esa tecnología en su casa y no dice nadie pero algún día sale es muy difícil ajá ¿Y cómo crees o cómo crees o cómo ves qué harías tú imagínate que tú tienes el control del desarrollo este de inteligencia artificial ¿cómo lo manejarías tú? imagínate tú que eres el team lead de todo este desarrollo global ¿cómo lo harías tú? ¿qué harías tú? ¿en qué sentido? de eso ponerle freno seguir avanzando avanzando hasta que sea una realidad como Matrix y que nos domine en las máquinas tipo Terminator ¿no? sí exacto no depende de los usos hay usos buenos y hay usos malos no llevo otro ejemplo estaba trabajando con esta compañía que se llama ¿cómo se llama? GoodNotes es de China que es una aplicación de iOS que donde tú puedes dibujar y escribir notas y querían ahora implementar LLMs pero que tú puedas hablar y toma las notas de lo que estás hablando cosas así pero con algo más orientado a TikTok o sea como que más influencers y cosas corazoncitos y un blablabla y por el otro lado me contactó esta otra compañía japonesa que están creando unos robots para limpiar océanos y necesitan todo el sistema de computer vision para las máquinas para detectar esto es basura o este tipo de cosas entonces para mí si es más interesante no solo por el hecho que estás limpiando océanos a mí me gustan más los robots y de hecho Improbable trabaja con robots de verdad también hacer este tipo de development que hacer algo es como que algo para TikTok o ese tipo de cosas o algo más algo más útil exacto es algo más útil entonces ese tipo de cosas se hacen todo el tiempo y hay otros sistemas de seguridad por ejemplo si una persona desaparece o algo pasa hay un sistema que se conectan unas cámaras en una red en una ciudad y todos al mismo tiempo van a detectar si la persona está caminando por esa ciudad o algo y se comunica con la policía o cualquier entidad en tiempo real este tipo de aplicaciones a mí me parecen más interesantes que hacer otro tipo de desarrollo entonces si tienes desarrollo que es malo en AI el desarrollo que es bueno regular todo es como que les cortas es imposible exactamente claro y cómo ves tú ahora mismo el avance yo que sé de aquí a un año de aquí a cinco años quiero que me digas cómo ves tú en general y cómo lo ves en el campo de los VFX por ejemplo sí todos es de una velocidad increíble o sea todo lo que yo te puedo explicar ahora mismo una tecnología que se usa en Computer Vision y mañana va a ser totalmente diferente y eso pasa cada semana hace unos años teníamos una manera de hacer AI en NLP que es Natural Language Processing para todo lo que es texto y palabras antes de GPT sí se utilizaba una arquitectura que se llama RNN Recurrent Neural Networks y un montón de otras arquitecturas y era el estándar de usar todo en ese tipo de tecnologías pero era súper pesado ni siquiera una máquina ultra potente lo podía hacer y no era tan eficaz y un grupo de médicos decidió experimentar un poco de cosas para estos modelos de lenguaje y crear una tecnología que se llama Transformers que tal vez todo el mundo ha escuchado sobre Transformers sí eso fue como que el boom en la industria y cambió toda la industria como que en 360 porque no solo se puede aplicar en texto se aplica en todos los sistemas de AI que quieras y fue como que un cambio de la noche a la mañana una arquitectura totalmente eficiente totalmente nueva y fue de un día al otro que pasó esto de aquí entonces es difícil hacer como que un roadmap porque esto mismo puede pasar la semana que viene claro si te doy un ejemplo otro ejemplo la multiplicación de matrices es algo esencial en AI es algo que se utiliza en todo todas las arquitecturas que hay DeepMind se empezaron a investigar y creo que cogieron un algoritmo de los años 30 o algo así y dijeron esto está mejor que lo que hacemos hoy en día y ahora se utiliza la multiplicación de matrices ellos están experimentando de otra manera y es mucho más eficiente entonces puede que esto evolucione más y se cambie la semana que viene algo totalmente diferente claro porque ¿qué crees que es lo que más está frenando el desarrollo por ejemplo? ¿qué crees que nos está separando del futuro de Terminator por ejemplo? si hay dos cosas la razón por la que ahora ves AI en todo lado y no veías lo mismo hace 10 años aunque había mucho es la misma razón que es la limitante hoy en día AI se viene siendo antes de que se crearan los ordenadores si ves la película de Imitation Game esa es la primera es muy buena esa es la primera máquina que se hizo Alan Turing para desarrollar inteligencia artificial esto es antes de los ordenadores de hecho por esa máquina se empezaron a crear los ordenadores y si vas de ahí en años digamos en el 2000 en el inicio del 2000 que también se hacía mucho AI las limitantes principales son dos data y hardware antes no tenías toda la data que tienes ahora necesitabas contratar a una compañía o un montón de gente que vaya a hacer preguntas físicamente para ver algún tipo de data que tenga era muy difícil y hardware las limitaciones obviamente antes no eran tan poderosas como son ahora los GPUs y procesadores y todo eso y esas son las mismas limitantes de ahora si quieres entrenar un modelo como Bloom o GPT imagínate cuánta data necesitas y cuánto poder en un servidor necesitas un montón de ordenadores con un montón de GPUs para poder entrenar eso no todo el mundo tiene acceso a este tipo de poder algunas compañías selectas o startups lo tienen pero eso es como que una de las limitantes si todos tuvieran ese acceso a todo el poder ilimitado se creería claro estaríamos ya en Terminator hoy en día si tú crees claro porque desde casa es muy complicado hacer una herramienta súper compleja que solucione problemas más complicados entiendo claro lo que hacemos ahora es hacer experimentos en escala pequeña suficiente para que funcione y luego utilizas un servicio extra para hacerlo scalable yo utilizo Amazon utilizo Google pero obviamente no vas a hacer un modelo que va a quitar el dinero a todos los bancos de la ciudad si estás usando Google o sea no por si el sistema de seguridad no te va a permitir hacer eso entonces si todo el mundo tuviera acceso a este poder súper grande de hackers y todo fuera una guerra igual en todo sentido claro y ya en el campo del 3D BFX que en LinkedIn no paran de salir todos los días como nuevos programas que te hacen la rota automática o que te que te animan el personaje como con el body mechanic súper súper bien hecho ¿cómo veis el avance también aunque ya llevas dos años desconectado de este mundillo ¿cómo veis el avance que puede llegar a ser en todo este mundillo? sí depende del área pero básicamente todo lo que puedas reemplazar lo que haga un humano lo vas a hacer al final o sea si tienes un sistema que te haga compositing mejor que alguien haciendo roto a mano pues un estudio va a preferir usar eso claro si tienes un sistema que haga animación mejor que un humano frame a frame y que tú le puedas dar órdenes al sistema pues el estudio va a hacer eso al final sí es más como tú puedes usar este tipo de herramientas pero lo que yo siempre voy es como tú puedes desarrollar estas herramientas estas tecnologías claro claro y tú crees que obviamente habrá algunas empresas que son empresas entonces siempre van a buscar el beneficio económico pero tú crees que llegará el punto de que algunas empresas preferirán utilizar artistas en vez de estos programas aunque existan sí todo el tiempo sí te doy un ejemplo ahora con stop motion es mucho más caro es mucho más caro y demorado pero el arte de hacer stop motion va a ser siempre lo mismo puede ser un robot que te haga 10.000 sillas sí pero si tienes un artesano haciendo una a mano va a ser única en ese sentido y siempre va a haber mercado para todo eso claro claro entiendo sí porque claro no había pensado en el ejemplo de stop motion pero sí porque por ejemplo tú te vas a Maya y hacer una animación de stop motion es a ver no es fácil pero obviamente muchísimo más fácil que hacerlo pero claro entiendo que que habrán algunas empresas que por buscar eso que te he dicho antes beneficio económico dirán mira tenemos esta herramienta que se desarrolló hace X tiempo y nos lo puede hacer así que vamos a utilizarla y ya está entiendo sí depende de la empresa siempre va a haber diferentes si te fijas en la publicidad ellos solo quieren sacar producto uno tras otro entonces ellos se van a beneficiar más de hacer algo en cantidad más que algo digamos con dirección mucho más específica que va a ser de esta manera y tiene que ser de esta otra manera claro claro depende de lo que en un sistema de una producción aunque puede ser súper artística igual puedes usar herramientas de AI para automatizar cosas que no necesitas hacer como auto publishers o assets que chequean que todo esté bien en topología ese tipo de cosas como que más tediosas de hacer sí como lo que comentabas antes de la ciudad que te hacía todo eso por sistema procedural ajá y podrías poner un último ejemplo de algo así procedural que tú puedas ver así en un estudio grande que sea interesante como lo que has comentado de la ciudad pues en todo la gente que yo por ejemplo que estoy con Judín y todo esto claro procedural me suena a bueno un edificio hacer cosas pequeñas pero claro ahora que has dicho tú que existe la posibilidad de depende de dónde ubiques tú el edificio se ajusta el modelo se ajusta la textura se ajusta los efectos también es como es sí hay muchos ejemplos si te doy un ejemplo en Dineg estaba trabajando ahí hicimos un sistema para la vegetación que tienes varias como que inteligentes entre comillas donde va a pasar FX y puedes hacerlas crecer esa área donde va a interactuar el viento o va a haber una explosión y los árboles se van a mover con el shockwave ese tipo de cosas poner toda esa jungla todo ese bosque es un sistema procedural porque no vas a poner uno por uno a mano otro sistema que va encima es esa área de expansión donde va a ser FX que puedes hacerla crecer o no si tú pones un edificio en medio de los árboles los árboles se van a quitar del camino para que se ponga el edificio todo ese tipo de cosas son procedurales y si expandes eso a animación a efectos se comunican en las herramientas unas con otras claro sí porque yo supongo que lo importante es eso que cada departamento tenga como esa comunicación entre ellas y que todo funcione me sale en inglés seamlessly ¿no? algo así exacto sí entiendo guau que guay bueno Felipe ya llevamos una horita de episodio la verdad que ha sido bastante interesante yo que eso te he dicho antes es que yo bueno en el colegio y todo esto toqué mucho Python y también hice Javascript Tsharp para videojuegos y todo eso la verdad que me flipa el mundillo y también me gustaría hacer un salto a otra industria quizá porque creo que es más interesante y creo que también tiene más impacto ¿sabes? en el mundo puede ser sí JavaScript es genial hoy en día JavaScript se va a usar en todo lado igual si te fijas ahora las páginas web son mucho más interactivas hay incluso páginas web que tú te montas en un coche y puedes ir manejando en los links todo esto todo esto es hecho en JavaScript muchas de las cosas que hacemos en Improbable es web rendering metaverse y un montón de cosas más todo eso en el backend siempre va a ser JavaScript JavaScript cada vez tiene más y más herramientas que hoy en día tienes una calidad igual a Unreal Engine pero en tu explorador web y todo eso está con herramientas como 3JS o React que se usan en JavaScript así que JavaScript aunque no te vayas a AI tienes tantos 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 campos y tantas ofertas y todo el mundo siempre está buscando por JavaScript developers así que también es un buen consejo ir por el lado de JavaScript claro sí porque yo de lo que me he dado cuenta es que de trabajo de programador hay en todos lados en remoto en España en donde sea y yo siento que la labor del programador como que nunca va a ser reemplazada al 100% porque se puede crear una herramienta pero realmente yo creo que tiene que haber un programador para que diga mira vale vamos a arreglar esto vamos a desarrollar esto y todo esto ¿no? sí te doy un último ejemplo para terminar esto toda nuestra vida nuestra realidad actual funciona con código todo lo que hace siempre va a haber un proceso te doy el ejemplo más mundano posible tienes que ir al supermercado a comprar vegetales ¿ya? estás en un departamento si tú aplastas presionas el botón del elevador hay un programa que alguien hizo para que funcione el elevador si tu puerta de tu edificio es inteligente con el sistema de llave hay un programa que alguien hizo para eso si tú vas a cruzar la calle y tienes los semáforos hay un programa que está dictando cómo funcionan los semáforos y en la tienda en el supermercado todo está dictado al programa si te das cuenta toda nuestra realidad funciona en código todo lo que hay en tu teléfono todo es con código así que si no si no sabes cómo programar o por lo menos comunicarte con este mundo digital es como que estás afuera de casi todas las industrias totalmente totalmente de acuerdo pues nada todo el mundo a programar a aprender a programar porque es porque es importante pues nada Felipe damos por finiquitado el episodio a mí me ha flipado porque ya sabes que a mí el mundo de la programación me encanta y todo lo que es la inteligencia artificial también así que has estado como un niño chico y espero que te lo hayas pasado bien y claro que sí y nada si quieres decir algo más bueno que a la gente si le interesa lo de programación con Python lo del pipeline que el curso Rebel Way lo tendréis en la descripción y nada más el curso ya empezó pero se pueden unir en cualquier momento y no solo es el único que hay o sea solo tienen que animarse a dar ese paso claro exacto pues nada Felipe ha sido un placer nos veremos pronto en otros tres años como pasó espero que pronto y nada ha sido un placer chao ok chao chao